Música Está una caminata muy agradable, poder saludar a los besitos, poder saludar a las familias, en esta parte de la ciudad de Tulum, que es conocido como La Veleta, en donde tenemos una colonia en pleno desarrollo, pero que también requiere de la atención de los servicios públicos básicos en esta zona. Y bueno, pues lo que hemos platicado con las familias de este lugar es precisamente hacer un compromiso con ellos de trabajo, un compromiso de atenderlos, un compromiso de seguir, atendiendo parte del rezago que se tiene en lo que es obras, en lo que son vialidades. Hoy caminamos en algunas calles en donde hace dos años no existían esas calles, eran terracerías, eran brechas. Hoy pudimos caminar en calles ya pavimentadas. Todavía falta por hacer, todavía hay muchos tramos que hay que pavimentar, que hay que generar ahí los servicios públicos. Sí, nos queda muy claro y eso es precisamente parte del compromiso que estamos adquiriendo con ellos aquí en esta colonia para seguirles atendiendo. Agradezco a mis compañeros de la planilla, quienes nos han acompañado, quienes han caminado con nosotros, a los diferentes grupos que representan esta coalición, los diferentes partidos que traen la representación, esta mañana, los del Partido Acción Nacional, que han caminado con nosotros, los de Confianza por Quintana Roo, los del Partido Revolucionario Institucional, los del PRD. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto a amigos, amigas, que simpatizan en otros partidos políticos, pero que también simpatizan con esta alianza que hoy venimos proponiendo. Es una alianza en donde nuestras propuestas han sido únicas y exclusivamente de compromiso de trabajo con la ciudadanía. Eso es lo que hemos estado generando. A mi amigo Cristino, también del PRD, que es parte del comité, gracias por habernos acompañado hoy Cristino, desde la zona maya hasta aquí a Tulum, pues muchas gracias. Y pues decirles entonces, amigos todos, que nuestro compromiso es seguir trabajando por la colonia La Veleta. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por atender, hay mucho todavía por seguir construyendo el bienestar de los habitantes de esta colonia. Y ese es mi compromiso, ese compromiso que estamos haciendo, quienes integramos toda esta planilla de trabajo, para seguir apoyando y seguir trabajando en favor de las familias de esta colonia La Veleta. Gracias. 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 Gracias.